¡Esta va a cumplir! Solita la madrugada, andando medio picae, Sintiendo el canto del gallo, con una baila en mi lado, ¡Sacos ahí! En cuestión de cuchillo, al miedo no lo conozco, Es que el otro es ponteagudo, el mío tampoco es mucho, ¡Sacos ahí! ¡Esta va a cumplir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rey de la sovaquera! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video